Para allá, porque lo que no se sabe, no se sabe Quiero diga lo que siempre está de atrás Para allá, porque lo que está por eso no se sabe Quiero diga lo que sabe de verdad Oye, si pudiéramos ver el interior de la persona La vida fuera una broma, esa misma intriga que nos devora Es la que elabora el sentimiento hacia la persona Comparándola como sol y luna Sentimientos cálidos, fríos, gente buena o fula Si esto no lo entiendes, ahí te dejo el ruso Para que te aclare todas las dudas Para allá, porque lo que no se sabe, no se sabe Quiero diga lo que siempre está de atrás Porque lo que está por dentro no se sabe Quiero diga lo que saben de verdad Presta atención mi gente que este tema está hecho para el no creyente Ahora mira por dentro pa' que tú veas No te detengas pa' que tú sepas que tú es barato Lo que está por dentro es sano y no se sabe Hasta que no lo testamos lo que es bueno Con eso pues nos quedamos negativos Pues mejor de eso ni hablamos y aquí estamos Soportando con el lobo y no este asombro En esta vida hay de todo pero socio Eso ya no es mi negocio Deja el bobo, eso no es que el repertorio Para allá, porque lo que no se sabe, no se sabe Quiero diga lo que siempre está de atrás Para allá, porque lo que está por dentro no se sabe Quiero diga lo que saben de verdad Pero diré que sabemos cuánto pesa y lo que mire Y si tiene miedo que se pide Que se vaya pa' su casa Que no venga lo que no tiene confianza Y tampoco lo que no tiene nada Porque lo que no se sabe, no se sabe Quiero diga lo que siempre está de atrás Para allá, porque lo que está por dentro no se sabe Quiero diga lo que saben de verdad Tú te metes con cualquiera Pero al final Para allá, como todos los que piensan Que saben más Dime, 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 dime que se siente si lo sabe todo Alguien dijo que la buena gente no se empañan Y a tu lado caguan, y a tu lado te espantan Las malas personas que este niño siempre está Lo que estoy diciendo abre tu tobo y digo Que estoy resumiendo y explicando lindo Todo lo que piensa que lo saben Todo termina como aquella persona que en la vida la está parada Para allá, porque lo que no se sabe Porque lo que no se sabe, no se sabe Quiero diga lo que siempre está de atrás Para allá, porque lo que está por dentro no se sabe Quiero diga lo que saben de verdad Para allá, porque lo que no se sabe, no se sabe Quiero diga lo que siempre está de atrás Para allá, te conozco Porque lo que está por dentro no se sabe Quiero diga lo que saben de verdad Para allá, tú te metes con cualquier lado Como todos los que piensan que saben de verdad Oye, mira, explícaselo tú